El Partido Popular es Miguel Ángel Blanco, es Paco Cano y también es María, su hermana, mi amiga desde hace muchos años. Yo la he visto llorar muchas veces, como está pasando ahora mismo, pero nunca vi en ella ni rencor, ni ira, ni venganza, ni insultos a otros partidos democráticos que también defienden la libertad y la convivencia. Siempre tuvo claro dónde estaba y anidaba el mal y nunca buscó sacar tajada de lo vivido, nunca. Os decía, amigos y amigas, que he visto a María llorar, pero la he visto muchísimas más veces sonreír con una energía vital desbordante, con unas ganas de disfrutar la vida incomparables que me recuerdan cada día por qué me afilié a este partido político, al Partido Popular, a nuestro partido. Partido de la Libertad, el Partido de la Concordia, el Partido al servicio de Cataluña y de toda España. Mi partido, vuestro partido, nuestro partido, el Partido Popular. Visca Cataluña y viva España. Muchas gracias. Gracias.